En nuestro país, según datos del E-SER Chile, hay cerca de 1.800.000 microemprendedores, una tendencia que ha aumentado gracias a los desempleos que dejó el primer año de la pandemia. El gran desafío es que las ideas innovadoras puedan conectarse con las empresas que buscan soluciones. Aquí cobra importancia ETM Emprende tu Mente, que realizará junto a la UDEC la primera versión del evento en la región y la macrozona sur. Conectar a las grandes empresas y al mundo corporativo con el ecosistema de emprendimiento de innovación. Y sabemos y hemos estado conociendo muchísimo estos últimos años el ecosistema que hay acá en Concepción y en toda la región. Y sabemos que hay muchísimo talento, hay cada vez más iniciativas, las universidades están vinculándose mucho y tomando un rol muy protagónico en esto. Y es por eso que tenemos la intención de poder articular, intentar articular a parte del ecosistema de emprendimiento de innovación para conectarlo con las grandes empresas, tanto locales como también las grandes empresas que muchas veces están en Santiago. En estas hojas queda plasmado el convenio entre Emprende tu Mente y la Universidad de Concepción para un evento que se desarrollará el próximo octubre, donde el emprendimiento e innovación estarán presentes en el denominado ETM Day. Para nosotros como universidad es, por cierto, un honor y es una tremenda oportunidad poder acoger un evento de este tipo. Como lo decía en el discurso inaugural, las universidades han ido evolucionando, han ido cambiando, han ido incorporando otros quehaceres dentro de sus actividades que son propias de una universidad del siglo XXI y así lo entendemos como Universidad de Concepción. Desde esa perspectiva nos planteamos ser una plataforma macrozonal, la más relevante ojalá de la zona, para acoger a nuestros emprendedores, para impulsar el ecosistema innovador de la región. Y en esta misión, Incuba UDEC tiene mucho que decir por el trabajo que realizan como articuladores y plataforma de emprendimiento. Para nosotros es una tremenda oportunidad de justamente conectar estos pares improbables. La vinculación entre el mundo privado, la academia y los emprendedores es algo que hoy día es muy relevante y es una tendencia necesaria en el cual nos hace conectar los desafíos reales que tiene la industria con soluciones innovadoras que realizan nuestros emprendedores. Loreto y Gabriela son emprendedoras de nuestra zona, estuvieron presentes en el vamos de la actividad. Reflejan que es una tremenda oportunidad para que las buenas ideas estén presentes en las charlas, ruedas de negocios y talleres, entre otros. Una excelente oportunidad para lograr la vinculación entre todos los entes que son parte de un ecosistema y que normalmente al estar en regiones no tenemos la oportunidad de conectarnos con actores importantes del ecosistema nacional. Así que lo encuentro fantástico. Se viene acumulando, se están generando redes y es fundamental que salga de Santiago. Yo participé en el ETMDI del año pasado en Santiago y es impresionante la fuerza y cómo se reúnen las personas, emprendedores, los diferentes actores. Y creo que Conce refleja y el Bio Bio refleja lo que está pasando. Para inscribirse o solicitar más información del evento y las diversas secciones que tiene, puede hacerlo a través de EmprendeTuMente.org. Si tienes una idea y crees que puede ser de ayuda para una empresa, no hay duda que este evento será para ti. El Conector de Emprendedores son instancias muy relevantes.